Yo de Pío RD se la devuelve a Casa Blanca, esto no se cree mucho, pero vamos a ver, Pío no se mete con nadie. Vamos a darle contexto a nuestra gente de lo que está pasando aquí entre estos dos y luego pues, miren, el enfrentamiento se ha generado entre el numerólogo Cristian y Pío RD, el humorista lanzó críticas al maestro y luego se produjo una especie de trifulca, una discusión en el programa Generación a los Focados. Vamos a ver primero a Pío RD, si está así listo, y luego pues, cómo ocurrió la trifulca en la cabina de Generación a los Focados. Señores, miren, este muchacho es muy simpático, muy buena persona, Pío. No creo que sea bueno que se esté enganchando en esta ola. Pío tiene su público, Pío gana mucho dinero, Pío tiene dinero ya de su talento, porque es un tipo que a todo el mundo le cae bien y hace, o sea, él, su talento lo desarrolla bien. Es un comediante, lo están cómedos y se llenan toditos, lo que hacen diferentes pueblos, no están solo en Santo Domingo. Y yo creo que no hay necesidad de usted, si lo están poniendo a eso, Pío, yo creo que no hay necesidad de que usted se emborrache de la loquera de Cristian Casablanca y compañía por adicciones, para no mencionar el otro nombre. Entonces, eso es sonido lo que están haciendo. Sí, eso es, no, porque el que le va a dar un trompón a otro no se lo dice. El que le va a dar un trompón a una gente no le dice, ah, fulano, que yo te voy a dar un trompón a las siete y media. Y la otra no supe. Ahora, Cristian tiene la tendencia de ser bocón, tú sabes. Y la otra muchacha tampoco supe. No hay de que preocupar, de que. No te estoy diciendo a esa mujer, a esa gente. Oye, tú lo dijiste, no, ve, aquí va, se va a descubrir un día y van a dejar de gustar. Van a dejar de gustar. Real. Están jodiendo tanto. Están jodiendo tanto que le van a dejar de coger el ajito y se va a ir a un grupo heavy. Sí. Que no le van a hacer coro. Que no le van a hacer coro. Porque el que vea antes, como tú veas, yo tengo una foto de Cristian Casablanca, como tú veas Cristian Casablanca antes, tú veas el mundo, te dice foto con él, tú lo puedes ver ahora. Es que eso es lo que pasa cuando se abusa demasiado del querer buscar sonido. El sonido. De querer sonar obligado. Entonces, bueno, estamos viendo con el UFO, que en cierto modo. Pero en este caso, a Pio no le conviene y que tenga esa blanca ya está quemado. Y no está tan lejos esa realidad. Ya el UFO que está dejando de hacerlo, porque él sabe. A lo que no está haciendo contenido casi. Es una bocina de casa. Una bocina. De sonido. Hay un sonido. Eso es acortesía de Villalona. De Villalona. Ahí está. La mente. Es que fuera el que tienes a mente. El vino. El vino. No, no. Cristian que se cuiden. Yo de suerte, Pio no di hay. Atención, Pio, no eres di hay. De niño y Pio, yo creo que los reunieron a los dos. Ustedes como que no hablan mucho. Van a tener que hacer algo. Vamos a discutir. A ponerle controversia a los dos. No, Pio tiene que hacer su podcast solo. Sí. Como los Sabrina, los Gómez. Sí. Y Carlos Sánchez también. ¿Cuánto yo pagar para eso? Eso depende. Hay un dólar, tres dólares, cinco dólares. Y es barato. Estamos hablando de 56, 60 pesos. No, no. Porque hay contenido que te dan en vía Patreon antes de que salga en público. O sea, y cosas que... Y tú sabes que yo a veces se filtran, pero yo ponen parte citano entero y tú te vas con eso de ver más que qué pasó. Pero cuando ya eso está filtrado es que ya está entero en las redes. En Patreon, quiero decir. Bueno, no sé. Ahí está el Pio. El Pio tiene que hacer ahí eso.